Hola, hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Uy, veo que todavía faltan algunos. Buenas noches, ¿Sí me escuchan? Hola, hola, buenas noches. ¿Será que no me escuchan, señores? Ah, muy bien, sí, me estaba preocupando. Ok, vamos a dar un par de minutitos mientras se conectan los demás compañeros. Gracias. 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 Gente, ¿sí te lo que estábile? ¿Qué es esto? Esa es una deina, ¿qué sé? Es una deina, ¿qué es lo que? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya para esta jornada, ¿verdad? La sesión número 10, ¿verdad? Ya estamos pues prácticamente culminando la semana número 2, ¿verdad? De este evento, esperando pues de que vayamos avanzando en lo que se refiere a la parte del material didáctico que nosotros tenemos dentro de lo que es la plataforma. Cada uno de ustedes pues debe de revisar sus espacios para avanzar en la parte de los evaluados, los laboratorios, ¿verdad? Y revisando los tutoriales que complementan de una u otra forma, ¿verdad? Este, el aprendizaje que van teniendo en cada una de las clases. Ahí les acabo de compartir el archivo que vamos a utilizar. Antes de todo, ¿verdad? Mientras ustedes se van acomodando todavía, voy a pasar la respectiva lista de asistencia. Entonces, ¿verdad? Es venido. Sí. 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 Gracias. Alejandro Antonio presente Alma Carolina César Mauricio presente gracias Clara Claudia Ivette presente David Alexander Erick muy bien Flor de María Morales Gadiel Gerenías Gustavo Adolfo presente José Luis Alfredo presente María Guadalipe presente María Magdalena presente Mario Paola Estefani presente Sibel Ventura Sonia Evelyn Sonia Maribel presente Yesenia Descente Muchas gracias bien vamos entonces a compartir el objetivo verdad para esta jornada vean que vamos acorde a lo que está planificado dentro de lo que es la plataforma y vean que una vez finalizada cada una sesión se muestra el video de la clase que usted pues ha tenido verdad entonces cada cada sesión de clase que es guardada nosotros tendemos pues a cargarla en el tiempo oportuno y luego pues ya el día siguiente pues se encargan de subir ese video y colocarlo dentro de lo que es la plataforma para que usted lo pueda consultar y revisar pues lo que hemos visto verdad una noche antes una clase antes bien estamos pues en la sesión número 10 verdad vamos a revisar el objetivo y en este caso pues vamos a a checar verdad algunos procedimientos simples de otros tipos de funciones y aquí pues vamos a a enfocarnos un poco más en lo que son algunas funciones de texto que no podemos dejar a un lado verdad así como hemos desarrollado algunas fórmulas también verdad hemos visto pues funciones lógicas funciones de búsqueda y de referencia y pues vamos a enfocarnos ahora en lo que son algunas funciones de texto para trabajarlas también dentro de las bases de datos o dentro de una tabla que usted vaya a estar administrando la función concatenar es una de ellas la función concatenar verdad tiene una sintaxis pues bastante sencilla donde se dice que cada argumento va a ser un texto que se va a ir uniendo al resultado final dentro de esta unión verdad o dentro de esta concatenación existe un máximo de argumentos que nosotros podemos especificar dentro de la misma y son 255 verdad el único obligatorio es el primer argumento es decir yo puedo concatenar un texto uno puedo concatenar un texto dos concatenarlo a un texto tres concatenarlo a un texto cuatro etcétera hasta un máximo de 255 textos que puedo ir uniendo ahora bien la función se llama concatenar verdad a la cual dentro de ella verdad también puedo hacer uso de un símbolo que tenemos que tenemos en nuestro teclado si ustedes visualizan ahí en su teclado en el teclado que está arriba perdón abajo de todas las teclas de función no el teclado derecho el teclado derecho sino que el teclado que está verdad abajo de todas las teclas de función F1 F2 F3 F4 ahí usted va a visualizar el número el número seis tiene el símbolo de Aspersand que es como el símbolo que a veces lo podemos identificar como I verdad este símbolo verdad también sirve para concatenar vamos a ver los ejemplos tanto haciendo uso de la función como del símbolo de Aspersand entonces este más que todo nos sirve para unir a veces se puede dar el caso y a mí me sucedió en hace poco verdad que me dieron una base de datos donde todos los nombres de los estudiantes verdad se tuvo que descargar de la base de datos todo el registro de control de alumnos y pues este registro pues se tuvo que descargar a formato a PDF una vez que yo lo trasladé a Excel verdad me pasó los nombres me los mostró de manera separada ¿sí? entonces ahí pues me tocó aplicar ese tipo de funciones la de concatenar para ir uniendo los nombres con los apellidos y formar una sola cadena de texto esto a veces sucede de verdad cuando de las bases de datos se descarga información y esta nos la emite en formato a PDF o inclusive cuando se descargan archivos de bases de datos ya estas muchas veces vienen configuradas directamente al formato de Excel y esta tiende a descargarlas a veces ¿verdad? de manera separada apellido mater apellido paterno apellido materno el primer nombre y el segundo nombre y tal vez pues yo tengo que transformar toda esa información que está en forma columnar a manejarla sola a una sola columna es decir tengo que unir toda esa información ahí es donde yo les doy la utilidad a ese tipo de funciones si bien es cierto me lo puede dar a PDF o en formato de Excel alguien puede decir bueno ni modo vamos a tener que digitar toda esta información pero no dentro de Excel pero también se manejan las funciones de texto se han trabajado ¿verdad? con algunas funciones estadísticas hemos visto la función suma promedio la máximo la contar la contar sí suma sí etcétera las funciones lógicas la función cianidada las funciones de referencias que acabamos de estar trabajando y ahora vamos a checar algunas funciones de texto en su aplicación específicamente con cadenas de texto o caracteres en todo caso la función concatenar que es una de ellas acá ¿verdad? yo tengo un ejemplo de la función concatenar bien me apoya en la lectura este César ejemplo de función concatenar la función concatenar nos puede ayudar en casos en los que la información está distribuida en varias columnas y deseamos integrar la información en una sola por ejemplo la información de los nombres de los empleados en tres columnas diferentes exacto ¿verdad? ahí tengo pues la información dividida en tres columnas distintas el nombre de la persona ¿verdad? el nombre de los empleados el nombre de los alumnos los nombres de los registros de una población etcétera están divididos entre nombres apellido paterno apellido materno ¿verdad? entonces se puede dar el caso que me diga mire Denise tenemos que sacar en una sola columna el nombre completo iniciando por los apellidos paternos materno y el nombre de la persona ¿ya? entonces bueno ¿qué hago? ¿verdad? ¿tengo que volver a digitar todo? no a través de la función concatenar ¿verdad? usted puede hacer la unión de toda esta información para presentarla en una sola columna ¿sí? para presentarla en una sola columna muy bien veamos otro tipo de función que también pertenece a la categoría de funciones de texto Claudia me ayuda con la lectura le voy a agradecer la función izquierda en Excel la función izquierda en Excel forma parte de las funciones de texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados sintaxis de la función izquierda la función izquierda en Excel tiene solamente dos argumentos exacto ¿verdad? que en determinadas funciones que hemos venido trabajando hemos hablado de sintaxis de rangos de celda de criterio de rango de suma hemos hablado dentro de alguna sintaxis de funciones de una prueba lógica de un valor verdadero de un valor falso de igual manera las funciones de texto también tienen su sintaxis en este caso la función izquierda solamente cuenta con dos como dijo la compañera según la lectura el texto la celda donde está ese texto y luego yo defino el número de caracteres como su definición lo dice nos ayuda a obtener la cantidad de caracteres ubicados de izquierda a derecha ubicados de izquierda a derecha ahora primero defino la cadena de texto la celda C2 la celda H20 la celda F15 donde está la cadena de texto luego voy a establecer cuántos caracteres yo deseo presentar bueno de la cadena de texto producto de la palabra producto cuántos caracteres desea extraer tres si se cuenta de izquierda a derecha de la palabra producto cuál sería el resultado P R O no me va a devolver el número tres como yo le estoy definiendo que son tres los caracteres que deseo extraer entonces él va a extraer de izquierda a derecha P R O PRO de producto entonces él extrae de izquierda a derecha la cantidad de caracteres la cantidad de letras la cantidad de caracteres de una cadena de texto eso es lo que hace la función izquierda luego verdad vamos a definir la función derecha verdad que esta pues lógicamente hace lo contrario y trabaja pues de la misma manera la función derecha verdad nos dice lo siguiente me apoya Alma con la lectura hola hola con gusto la función derecha en Excel la función derecha en Excel nos devuelve la última letra o carácter de la cadena de texto también podemos indicar a la función derecha que nos devuelve un número específico de caracteres del final de la cadena del texto muy bien en todo caso usted hace lo contrario entonces él extrae ella extrae de derecha a izquierda verdad ciertos caracteres de una cadena de texto en base al número que yo le especifique en esta sección si yo le especifico que quiero ocho caracteres de cierta cadena de texto que yo defina de una celda específica que tenga caracteres o del contenido de ella él me los va a extraer la función me los va a extraer bien vamos a ver verdad algunos ejemplos cómo se trabaja esto y pues también vamos a revisar la función mayúscula a veces en el caso que nos digan mire la base de datos tiene todos los registros que usted debe a Microsoft Excel pero fíjese que en el archivo PDF cuando usted los importe cuando usted importe esa información a la hoja de cálculo toda la información está en mayúscula entonces a veces tenemos que aplicar este tipo de funciones para convertir ya sea a minúscula o viceversa o a nombre propio nombre propio es cuando yo quiero asignar la primera letra mayúscula de una cadena de texto o en todo caso si toda la información está en mayúscula yo puedo trasladarla toda a minúscula por ejemplo aquí tenemos en inglés bueno en inglés la función mayúscula la va a encontrar usted en su categoría de funciones como upper uppercase 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 bien ¿qué hace? convierte un texto en mayúscula su sintaxis sencilla simplemente la función mayúsc o uppercase y luego la cadena de texto la celda donde se encuentra esa cadena de texto que yo deseo convertirla a mayúscula ahora bien es obligatorio que yo defina la cadena de texto no lo puedo dejar vacío porque si no que va a convertir puede dar error o no va a hacer nada caso contrario la función perdón acá tengo un ejemplo de mayúsc ¿verdad? la palabra microsoft automáticamente me va a devolver todo en mayúscula ¿sí? mayús excel automáticamente me lo convierte a excel en mayúscula en microsoft word para los que tal vez han tenido la oportunidad de de editar un documento de texto también está la herramienta ¿verdad? también se da vean de que estos programas pues pertenecen a la a la categoría de microsoft a la familia de microsoft y hay mucha iconografía que tienen en común a diferencia acá en excel es que este tipo de herramientas de convertir de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula o tipo oración aquí se trabaja con función de texto tal vez en word nosotros lo hemos visto o lo hemos trabajado simplemente seleccionando el ícono ¿verdad? porque a veces me preguntan mire a mí y no está el ícono para trasladarlo de una sola vez a mayúscula o el ícono para trasladarlo a minúscula así como en word no lo vamos a encontrar si está si se puede haciendo uso de funciones muy bien vamos a dejar de compartir señores y vamos a activar el archivo espero que lo tengan listo ahí se lo acabo de compartir en el chat hace un momento el archivo se llama funciones de texto bien ahí está se visualiza mi pantalla si bien vamos a colocar acá una temática para saber después de qué trata cuando usted pues cheque sus ejercicios le vamos a asignar insertar texto artístico word art seleccione la galería el que más le guste asignarle funciones de texto ¿verdad? bien acá tenemos un par de cadenas de texto ¿verdad? mayúscula minúscula y nombre propio aquí he realizado un plus ¿verdad? esto no estaba ahí en la en las láminas ¿verdad? aquí agregamos este plus para las funciones ahí lo tengo las cadenas de texto que están pues que están a la izquierda Evendo un coche Tom Jones Estados Unidos etcétera bien vamos entonces a comenzar con el primer ejemplo igual mayús vea que automáticamente yo escribo pues las primeros caracteres del nombre de la función mayús acá está voy a borrarle el paréntesis para leer el concepto ahí nos dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas convierte una cadena de texto en letras mayúsculas muy bien vamos a abrir paréntesis me pide el texto vea que debo de incluir dentro de la sintaxis la cadena de texto aquí usted puede escribir también no específicamente seleccionar solo la cadena la puedo seleccionarla definiendo la celda en la cual se encuentra el texto cierro paréntesis enter veo un coche y vea que me tomo también el punto el signo de puntuación igual mayúsculas mayúsculas abro paréntesis y selecciono la cadena de texto me equivoqué me faltó la c mayúsculas para los que lo tienen en inglés encontraron la función upper la pusieron como upper o uppercase solo upper ok ahí está Tom Jones puedo hacer el autofill sí el autorrelleno sí puedo hacerlo ¿verdad? hago clic y sin soltar autorrelleno todo el contenido está en mayúsculas preguntas o inquietudes voy a asignarle acá un relleno diferente acá en efectos ahí está un efecto vamos ahora ¿verdad? con las minúsculas vamos a realizar el mismo proceso ¿verdad? voy a hacerlo ahora con el asistente mire las fórmulas la función de texto la podemos encontrar o visualizar acá en fórmulas mire acá en la biblioteca de funciones tengo las funciones de texto dice agrega una función de texto a la hoja de cálculo si hacemos clic en la flechita vea que son muchas hay muchas funciones de texto acá verdad estaba mencionando algunas mayúsculas minúsculas non propio que la vamos a usar concatenar izquierda derecha está la función largo la función moneda la función non propio encontrar la función espacios código carácter etcétera son varias funciones en sí la función texto la función valor aquí hemos tomado como las más importantes que le pueden servir a usted ya al administrar una base edad bien voy con minúscula que está automáticamente me aparece y voy a seleccionar la cadena de texto bien voy a seleccionar la cadena de texto que sería siempre veo un coche sería ah no perdón podríamos tomar esta porque está todo en mayúscula y aquí quiero todo el texto en minúscula aceptar ahora bien pude haber tomado la celda de la el texto de la celda de tres sí a pesar de que está en con inicial mayúscula me la hubiese podido cambiar le voy a poner B haga la prueba ahí está aunque solamente tenga la primera en mayúscula si la selecciono C tres ahí está veo un coche igual y selecciono pues la cadena de texto puedo hacer el autorrelleno si puede hacer el autorrelleno bien preguntas o inquietudes señores no le voy a aplicar el relleno un efecto me vengo acá efectos de relleno y aquí voy a elegir el diseño que me parece igual con los diagonales o los estilos de sombreado bien vamos al tercero nombre propio este es un plus como les dije verdad vamos a irnos a f de x y voy a buscar como estamos en las funciones de texto acá automáticamente me aparece la categoría de texto vamos a buscar nom propio aquí está los que lo tienen en inglés como les aparece aparece como upper para mayúsculas y lower para minúsculas para minúsculas y el de non propio no ese no no sé revise vea vea en la lista en la lista veamos cómo le bien dice que convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda ojo según corresponda la primera letra según corresponda la primera letra cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula es decir que aquí esta va a depender cómo esté el texto como esté el texto por ejemplo nombre propio aceptar si yo selecciono la cadena de texto de C3 mire si me lo convirtió veo un coche verdad aquí en este caso non propio asigna la primera letra de cada de cada palabra en mayúscula la primera letra la convierte en mayúscula si usted checa mire la respuesta veo un coche aquí porque yo tomé C3 C3 le vamos a poner acá non propio 1 non propio 1 voy a hacer dos ejemplos vamos a hacerlo con dos ejemplos para notar la diferencia aparece como proper perdón aparece gracias ahí verdad compartiendo por si otra persona lo tiene en inglés y aún no lo ha encontrado como proper bien voy a hacer el non propio dos igual no lo ha y voy a tomar B3 enter ah no perdón iba a tomar C C C C C de igual manera verdad siempre asigna él la primera letra en mayúscula la primera letra de cada cadena de texto en mayúscula tal vez verdad esto podríamos aplicarlo verdad cuando realmente tenemos nombres propios verdad nombres países regiones verdad que tal vez los caracteres vienen en otro formato y nosotros podemos aplicar aquí pues para que se viera tomando los caracteres de la columna B o de la columna C preguntas señores bien vamos ahora cambiémosle por favor color cambiémosle color de etiqueta a la hoja de cálculo y vamos al siguiente ejercicio si no hay preguntas bien vamos entonces a la hoja de cálculo concatenar verdad concatenar o unir muy bien aquí verdad como les mencionaba este es el símbolo que usted tiene ahí en su teclado por lo menos yo lo tengo en el número seis considero que casi todos lo tenemos en esa en esa línea de teclado del teclado donde están los números bien la la función concatenar verdad como lo leíamos en la lámina verdad me permite unir cadenas de texto unir contenido de diversas cadenas de texto que tal vez estén dispersas en diversas celdas primero verdad voy a hacer uso de la del símbolo concatenar vamos a ver cómo funciona esto verdad voy a unir el contenido de la columna B C y E igual voy a hacer clic en la celda B3 Asperson gracias al símbolo Asperson o el símbolo de concatenar la celda E3 Asperson y la celda D3 B2 A1 B2 B2 A1 A2 A1 B2 Más C3, más D3. Presionamos Enter y ahí nos queda Bob E. Jones. Bob E. Jones. Mire. Bob E. Jones. ¿Puedo hacer autofil? Sí, puede hacer autofil. Pero lo vamos a volver a hacer. Igual, Stephen Aspersand, C. Aspersand Davis. No sé qué opinión tienen del resultado. ¿Alguna opinión? Erika, ¿alguna opinión del resultado? ¿Cómo ve el texto? ¿Cómo observa el resultado al momento de unir el contenido? Todo aparece unido en una sola. Sí, todo se va unido en una sola. Alejandro, ¿alguna opinión respecto al resultado? Yo le puse un espacio a Stephen. De ahí espacio, C, espacio y Davis. Así le dice. No lo pone unido, sino que respeta el espacio. ¿Con qué, perdón? Es decir, después de Stephen, con la barra espaciadora le di un espacio. Le di doble clic al texto y le di un espacio. Luego a C le di doble clic con la barra espaciadora, le di un espacio. Y Davis lo dejé así. Cuando lo uní, aparece separado. Stephen, espacio, C, espacio, Davis. O sea que respeta el espacio. Exacto, respeta los espacios. Ahí el compañero de una sola vez le asignó el espacio. ¿Sí? Es decir, lo voy a hacer acá aparte. Igual, bo, espacio, Aspersand, espacio, Aspersand y Jones. Así lo hizo. Por ejemplo, dele a Stephen. No, perdón, al texto. Entiendo que se lo dio en la celda. Correcto, en la celda. En la celda del nombre, no a la fórmula. Correcto. En la fórmula no lo respeta porque yo lo intenté hacer así y no lo respeta. Muy bien. Si lo ponemos en la fórmula. En la... Entonces, por ejemplo, si va ella a Stephen, va a Stephen, le da doble clic. Como si fuera, digamos, a borrar la N y le da un espacio con la barra espaciadora, está agregando un espacio vacío. Vacío vacío. Luego se va a C, le da doble clic, como si fuera a borrar la C, pero le da con la barra espaciadora y agrega un espacio. Exacto. Entonces, después, cuando lo une, queda Stephen, espacio C, espacio Davis. Muy bien. Gustavo, ¿y si fueran 200 registros? Ah, no, pues sí. Yo lo hice para probar si respetaba el espacio. Ahí en ese caso lo respeta, ¿verdad? No, está bien, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo, estamos explorando y viendo diversas posibilidades. Sí lo respeta dentro de la cadena de texto porque él toma que allí hay otro carácter, aunque sea un espacio. Aquí, si no, ¿cómo me tendría que... Y la pregunta es, imagínese, si aquí, ¿por qué son qué? Dos, cuatro, seis, ocho, diez registros, ¿sí? Y si fueran por lo menos unas 30 secciones con cada sección de grado, con unos 35 alumnos, ¿verdad? El estar realizando todo eso, pues sí se nos tomaría mucho tiempo, ¿verdad? O fueran unos 200 registros o unos 100 empleados que habría que ir reacomodando y organizando, pues, la información de ellos, que tal vez me he incorporado a una hoja de cálculo. E irlo haciendo así, ¿verdad? Celda por celda, darle un espacio, sí nos quitaría mucho tiempo. Dentro, y está bien, ¿verdad? Aquí estamos explorando. Vean que al unirlo de una sola vez, aquí, él une toda la cadena de texto. Todas las cadenas de texto de cada una de las celdas. Y aquí él lo ha hecho, ha concatenado, ha cumplido con su función. Si yo me vengo a hacer uso de en sí la función concatenar, igual, concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Doble clic, y aquí me pide el texto uno, bo, mire, el punto y coma, el texto dos, la e, punto y coma, en mi caso, ¿verdad? Es punto y coma, usted checa su sintaxis, que sea coma o punto y coma. Jones, cierro paréntesis, y Enter. Realiza exactamente la misma función. Usted puede aplicar este tipo de función, ya sea con el elemento, el símbolo de Aspersand, o concatenar, o directamente con la función. Ahora bien, ¿verdad? Estamos con esto de que me deja todo unido. Si yo trabajo directo con la herramienta de Aspersand, aquí aunque yo le dé espacios, no me lo respeta. Yo tengo que establecerle aquí el espacio. ¿Cómo le voy a definir el espacio? Bueno, añadiendo el espacio mediante las comillas y que una. Primero, la cadena de texto, que es B3. No lo va a unir a C3, aquí lo va a unir al espacio. El espacio yo lo defino entre comillas. Entre las comillas, ahí, barra espaciadora, para indicarle que B3 le una el espacio. Luego, al espacio, Aspersand, concatene el contenido de la celda C3. ¿Quién es C3? La E. Aquí yo le estoy indicando que lo una al contenido de tres, pero no lo voy a unir a ese contenido. Le voy a decir que lo una al espacio, entre comillas, espacio, y que concatene, que una a D3. Cheque. Veamos el resultado. Presione Enter. ¿Cómo quedó ahora, Gustavo? ¿El resultado? No sé, estaba viendo. Pero estaba intentando hacerlo, así, poniéndole comillas y todo, pero ahorita lo voy a hacer. Ah, bueno, ah, les voy a dar el espacio. Y si se coloca concatenar, igual concatenar, abrimos espacio, seleccionamos la. ¿Estás entendiendo? Sí, sí, ya lo vamos a hacer, ya directamente con la función concatenar también. Como vea que la función dice concatenar, abrimos paréntesis, texto 1, selecciono C3, punto y coma. ¿Cómo? En lugar de ir a seleccionar el texto 2, voy a colocar entre comillas, como texto 2, el espacio, el espacio entre comillas. ¿Sí? 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 Bien, tomaron nota de este. Presionamos Enter, mire. Bo E. Jones. Aquí, ahora sí, ya se visualiza, pues, un poco más formal, ¿verdad? Repito, la cadena de texto la estoy concatenando, no con C3. Ah, ah. Ahí la concateno con las comillas, con el espacio. O sea, dentro de las comillas, presionó barra espaciadora para dejar espacio. Luego, ahora. Me funcionó, perdón. Ah, muy bien, muy bien. Ahora concateno con C3, que sería E. C3 no lo voy a concatenar con Jones, sino nuevamente con espacio, entre comillas. Y por último, sí, lo concateno con D3. Entonces, hacemos Enter y ahí está. ¿Hago autorrelleno? Sí, hago autorrelleno. Miren. Entonces, aquí tenemos, pues, otra alternativa. Si la función concatenar une, ya, él le va a soportar, ya sea, un espacio, un símbolo, pero ese símbolo, o eso que usted quiere concatenar o unir, si es un agregado, debe de colocarlo entre comillas. ¿Sí? Por ejemplo, si después de Jones, aquí yo le quisiera agregar otro dato. ¿Se puede? Claro que sí. As person, entre comillas, asterisco, asterisco. Miren. Y a todos les va a poner ese asterisco, asterisco. Póngaselos de una sola vez en la primera fórmula y lo copia. Ahora, una recomendación. Cuando usted está trabajando con funciones de texto y esté en la conversión de unificar nombres, de unificar códigos, donde tal vez esté uniendo contenido de una celda, contenido de otra, contenido de otra, y esté formando una sola. Y cuando usted vea que ya le funcionó, que ya obtiene el formato deseado o el nombre, como se lo han pedido, entonces, si esto ya está listo, yo le sugiero que lo copie, porque miren, aquí si usted observa la función o la fórmula aplicada, se ve en la barra de fórmulas. ¿Sí? Se ve. Entonces, yo le sugiero, ¿verdad? Y así es como se debería de hacer, que lo copie. Lo voy a copiar. Perdón, antes voy a... Digamos que no tenga otra hoja de cálculo u otro libro abierto. Voy a habilitar acá otra hoja de cálculo. Aquí está la hoja 2. Uy, esta se me fue. Voy a pasar esta al final. Entonces, yo le sugiero que esto lo copie, ¿verdad? Control-C, y lo llevemos a otra hoja nueva, ¿verdad? Donde ya usted vaya ordenando todos sus datos para ir formando una sola tabla. Entonces, digamos que usted aquí va a colocar los nombres. Entonces, acá, el derecho. Perdón, lo voy a volver a hacer porque no me lo tomé. Lo copia, clic derecho, copiar. Vea que aquí se visualiza la fórmula. Usted se va otra vez a una hoja nueva. Mire, clic derecho. Voy a aumentar acá el zoom. Clic derecho. Y aquí, en las opciones de pegado especial, mire. El primero es pegar. El pegado normal. Y da error, referencia. ¿Por qué? Porque ese dato que estamos queriendo pegar, ese dato que hemos capturado, toda esa información proviene de funciones, proviene de otras celdas. Celdas, ¿sí? Ahí está incluida una función. Entonces, no le vamos a dar pegado normal. Vamos a seleccionar pegar valores. No va a pegar la fórmula, sino que va a pegar los valores. Va a pegar el resultado. Hago clic y mire. Y ahora sí. Si usted se ubica en cada una de las celdas, ¿qué observa en la barra de fórmulas, Sonia Maribel? Observó el nombre. ¿Y qué habíamos observado en la hoja anterior? La fórmula. Fórmula, ¿verdad? Es decir, ya aquí, ya esto ya es una cadena de texto, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si su jefe viene y le revisa, pues ya no va a ver acá fórmulas. ¿Sí? Ya no va a visualizar fórmulas. No va a visualizar exacto los datos en sí, ya consolidados, ¿verdad? Ya concatenados. Probablemente, ¿verdad? Venían los apellidos por un lado, los nombres por otro lado. Y, pues, se le solicitó también agregar ciertos símbolos. Ya una vez usted concrete a una sola cadena de caracteres, ya sea un nombre, un código, por ejemplo, o un número de carnet. Por ejemplo, en las universidades, si ustedes se han fijado, a veces ponen la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno, el año de ingreso, el código de la carrera, y algo otro valor, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es como se extraen muchas veces esos caracteres para ir formando códigos, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas, dudas o inquietudes. Preguntas, voy a regresar nuevamente a concatenar. Aquí voy a colocar, unir con, para que vean de qué es otra forma, ¿verdad? Unir con Asperson 2. Hemos hecho otro ejemplo. Ah, y este, pues, que lo vamos a autorrellenar. Bien. Bien. ¿Dudas o inquietudes? Bien. Lo mismo funcionaría, Denise, si yo hago uso de la función directamente concatenar. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a hacer ahora concatenar 2. Este. Concatenar 2. Igual, concatenar, igual, concatenar, voy a seleccionar la cadena de texto, punto y coma, y aquí vea de que ya no hay necesidad de estar Asperson, comillas, espacios, sino que de una sola vez voy añadiendo lo que yo deseo concatenar. ¿Cuál va a ser el texto 2? Un guión. Punto y coma. Vea que la misma sintaxis de la función me va determinando, mire, concatenar el nombre de la función. Texto 1, ya está. Texto 2, ya está. Ahora se activa y negrita el texto 3. ¿Cuál va a ser el texto 3? E. E. Punto y coma, espacio, guión, espacios, perdón, comillas, guión, comillas. Punto y coma. ¿Cuál va a ser la otra cadena de texto? D. D. D, gracias. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Bien, estamos, presionamos Enter y veamos cómo nos queda. Ahí está, mire. O sea, Bob-E-Jones. Cierro paréntesis. Bien, ahora hacemos el autorrelleno. Denise, y pude haberle aplicado acá en lugar de guión, dejarle el espacio. Claro que sí, ¿verdad? Si usted le borra el guión, solamente déjele el espacio. Ahí está. Bien. Quiere ponerle un asterisco como separación, ponga un asterisco como separación. Quiere ponerle o añadirle otro texto, ahí también le puede conectar otro texto. Ahora bien, recuerde de que cuando hacemos, cuando agregamos un carácter o agregamos símbolos o agregamos una palabra, eso va a ser aplicado a todo el rango, sí, es aplicado a todo el rango, así como hicimos para unir dos, que hemos agregado los asterisco. Vaya, muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Vea que tiene otra modalidad, ¿verdad? El uso de las funciones de texto, ¿sí? Pero siempre nos podemos dirigir, ¿verdad? O guiar a través de su sintaxis, ¿verdad? La misma sintaxis nos va indicando qué tipo de información o los parámetros que voy incluyendo dentro de la misma. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Puedo ver la fórmula última, Denise, de concatenar? ¿Cómo no, cómo no? Ah, ya. Ahí está, cheque. El 3, 2, punto y coma. Ok, punto y coma me faltó. Gracias. Bueno. O sea, no se me anotea de que quizás la facilidad que se tiene de hacer uso de concatenar es que usted no va agregando el as per san, el punticoma, as per san, punticoma, sino que nada más va agregando todos los textos, todas las cadenas de texto. Es lo que vamos anexando dentro de cada, dentro de los parámetros, ¿verdad? Dentro de los criterios que lleva la misma función. ¿Estamos? Bien. Vamos a la siguiente hoja de cálculo. Vamos a apresurarnos. Dice, aquí viene otro plus, ¿verdad? Para el ejercicio. Tengo los nombres, tengo los apellidos. Veamos qué me dice acá. Dice, contar, contar el número de caracteres contenidos en esta celda. Ah, muy bien. Mire, esta no la hemos visto, Denise, dentro de la lista de funciones que nos presentó. Aquí viene un plus. Dice, igual, largo. Largo, ahí le dice. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Igual, largo. Dice, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Abro paréntesis. Abro paréntesis. ¿Qué es lo que me va a devolver? La cantidad de caracteres que tiene esa cadena de texto. Si tiene 15, si tiene 20, si tiene 8, si tiene 3, si tiene 1. Selecciono la cadena de texto, que sería la celda A10. Enter. Vamos al siguiente. Unir nombre y apellidos de la primera persona de la lista. ¿Quiénes son la primera persona de la lista? Ah, Juan y Núñez Balboa. Bueno, vamos a unir entonces el nombre y el apellido. Igual, voy a hacer clic en la celda del nombre, Juan, Aspersen, le voy a poner acá espacio a través de las comillas, Aspersen y el apellido. Núñez Balboa. Enter. Voy a saltar a esta. Pasar a mayúsculas el contenido de la celda A6. Igual, mayúsculas. No importa si lo escribo mayúscula y minúscula, no hay ningún problema. Mayus, el contenido de la celda A6. A6, es decir, Cristina. A6. Cierro paréntesis y entre. Uy, me dio error. Ah, me faltó la C. Mayúscula. Mayúscula. Para los que lo tienen en inglés, es up. Y minúscula lower. Ahí está, Cristina. Vea que dentro de f de x, ¿verdad? Nosotros tenemos todas las funciones de texto. Aquí está la que tendríamos que utilizar para eliminar los espacios sobrantes en la celda B5. Si usted se fija en la celda B5, Arteaga, aquí hay espacios, mire, dentro de ella, dentro de esta celda. Entonces, me solicita eliminar los espacios. Vamos acá a f de x, aquí tengo la función espacios, dice, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Es decir, que él puede detectar los espacios sobrantes. Dice que seleccione la cadena de texto que deseo quitar. Bien, me voy a ir entonces a la celda B5. Miren, aquí está el resultado. Arteaga, Sebastián. Aceptar. Bien, no sé si hay alguna duda en alguna de las funciones que estamos checando. He agregado un plus, ¿verdad? Al ejercicio, con otras funciones que también son bastante bonitas e importantes que ustedes las conozcan. Extraer el primer apellido de Rodrigo. ¿Cómo se llama Rodrigo? Rodrigo Sempere Martínez, pero él me pide el primer apellido. En las láminas mencionamos, ¿verdad? La función izquierda. Para poder extraer ciertos caracteres de una cadena de texto del extremo izquierdo a derecho. Igual, izquierda. Igual, izquierda. Y voy a seleccionar cuántos caracteres tiene el apellido de Rodrigo. ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cheque, por favor. Por si me equivoco, me corriguen. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, aquí yo voy a seleccionar la cadena de texto. Según la sintaxis, usted observa igual izquierdo el nombre de la función. La cadena de texto y el número de caracteres. Según la sintaxis de la función, selecciona entonces la cadena de texto, que sería Sempere Martínez. Punto y coma, y la cantidad de caracteres. Siete. Cierro paréntesis. Entra. Miren. Ahí está. Ahí está la función. Ahí está el ejemplo. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Tenía una consulta con la de eliminar los espacios, no me quedó claro. Ah, vale. La celda B5. Si usted observa en la celda B5, hay espacios, mire. Están estos espacios entre Arteaga y Sebastián. Imagínese que a usted le den una tabla de datos, donde todos los nombres de sus empleados, ¿verdad? Están completos, pero hay espacios entre ellos. Probablemente, tal vez cuando se descargó del PDF, cuando se trasladaron a Excel, ¿verdad? Se agregaron esos espacios. Se puede dar. Entonces, usted no va a estar, nombre por nombre, borrando aquí los espacios. Imagínese si son unos 100 o 200 o 300 registros, si le está checando. Entonces, esos espacios son los que él está borrando. Mire, aquí lo voy a separar más. Enter. Ahí está el nombre. Ahí están los datos. Entonces, lo que él me está pidiendo es que borre, elimine los espacios sobrantes. ¿Qué hace la función espacios? Uy, espacios. Dice, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. ¿Cuáles son los espacios individuales? Bueno, cuando usted escribe, por ejemplo, nombre del cliente. Nombre, espacio, del espacio, cliente. O sea, hay un espacio individual que usted deja, solo uno. Entonces, él borra los espacios que están sobrando. ¿De cuál es la celda? B5. Eso es lo único que hace, borrar esos espacios. Y ahí me da cabal, ¿verdad? Acteada, Sebastián. Y solamente deja un espacio individual. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Ok. Bien, si no hay consultas, ¿verdad? Espero que si todavía hay algunos que les hace falta completar parte de los ejercicios, parte del material de la semana pasada, por favor, hacerlo. Ahorita, ¿verdad? Yo tengo el reporte y se les envió a ustedes al grupo. Y ahí se visualizan, ¿verdad? Las personas que tienen el 100%. Son pocas. Hacen falta más. Vea que ya culminamos la semana 1. Y en esta, pues, hemos estado ya en la semana 2. Ya el día de mañana, los encargados, pues, realizan la revisión del progreso de manera individual. De cada uno de ustedes. Y ahí van a checar, ¿verdad? El porcentaje de avanza que usted tiene, tanto en los laboratorios como en los exámenes, ¿verdad? De lo que es el curso. Nada más, un minutito más que les quito. Confirmando asistencia de... Clara Luz. Clara. Flor de María. Gadiel Gemías. Aquí, presente. Venís. Gracias. Mario Ernesto. Rocibel. Está o no está? Presente. Amba. Presente. Bien, señores, buenas noches. Muchas gracias por su atención y esperando en Dios, ¿verdad? Que tengan un excelente descanso en familia, un feliz fin de semana. Y nos estamos viendo el próximo lunes, ya semana número 3 de esta capacitación. Se cuidan, bendiciones, buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias.